Música Muy buenas a todos los canallitas, soy Lollindir y tras este parón por fin os puedo volver a dar la bienvenida al canal, por si alguno no se enteró he estado ausente estas semanas porque necesitaba estudiar para unas oposiciones en el trabajo, finiquitado este asunto voy a ir poco a poco volviendo a la rutina de los vídeos en el canal y a continuar mi labor ayudando a mis patreons y a los miembros del canal como os comentaba, que por cierto como siempre cago en cada vídeo agradezco muchísimo vuestro apoyo para ayudarme a mantener este trabajo, sois unos hachas. Vamos con el vídeo de hoy que estará dedicado a los nuevos jugadores, a raíz de la publicación de la guía de farmeo he visto muchas preguntas en los comentarios enfocadas en el equipo fénix así que parte del contenido de hoy estará dedicado a resolver esas dudas, hasta dónde subimos de nivel su equipo, qué mods les ponemos, qué zetas, cómo funcionan sus habilidades, lo típico que se os puede venir a la mente en este comienzo del juego. Por cierto antes que me olvide, muchos me habéis mandado solicitud de amistad en el juego para que os ayude como aliado, si veis que no os acepto no es porque no quiera sino porque no me cabe ni una persona más en la lista, tengo el cupo lleno por desgracia. Vamos a empezar ahora a resolver las primeras dudas que os puedan venir, algunos me preguntasteis hasta qué nivel de estrellas hay que desbloquearlos, en este caso yo os recomiendo que vuestra prioridad sea tener a los cinco fénix a siete estrellas porque así podéis desbloquear tanto a palpatine como a throne a ese mismo número de estrellas. En la guía de farmeo yo os expliqué los cinco personajes que usaríamos que serían todos menos sabín, ya que chopper como quinto personaje facilita más los eventos legendarios y es muchísimo más rápido de conseguir que la mandaloriana. En cuanto a su nivel de equipo yo os aconsejo que los subáis lo justo y necesario como para que os permita poder desbloquear tanto al emperador palpatine como al gran almirante throne que podréis conseguirlos en la guía del viaje. Lo ideal sería que vuestros personajes estuvieran en los niveles de equipo 8 y 9, no paséis de este punto salvo en el caso de Ezra Bridger, con él los podéis extender un poquito más. En la guía de farmeo os expliqué que era malgastar recursos porque el escuadrón fénix les sacaremos partido únicamente en este inicio, serán nuestra setup de arena momentánea y nos darán a los dos legendarios que os mencioné, pero luego pasarán un poco al ostracismo. Ahora mismo hay muchísimas mejores opciones en el late game tanto para las raids como para la gran arena. No os voy a decir que son un truño porque no lo son, nos dan un montón de cosas, pero realmente su aportación es esta, es la de poder desbloquear personajes y bueno, en el futuro también nos harán falta para las misiones de la BT de HOT y como pilotos, pero si estáis empezando en el juego aún nos queda un poquito para llegar ahí. Por poner un ejemplo práctico para que entendáis la importancia de invertir bien el equipo, necesitaremos ponerle a Zepp dos pistolas aturdidoras, un carvante y un horno para poder subirlo de nivel 8 de equipo a nivel 9 y esto me parece un gasto innecesario de recursos cuando estos ítems nos serán mucho más útiles en otros personajes, que desbloquearemos enseguida. Y como os dije, la excepción es Ezra, que podéis subirlo un poco más de equipo porque a él lo mantendremos en la setup cuando pasemos de los Phoenix a los Jedi. En cuanto a Zetas, aquí también os recomendaría que no usaréis ninguna, no porque no sean buenas, todas ellas tienen algún plus, especialmente por las sinergias que tienen los Phoenix entre sí, pero como es un equipo de transición, de nuevo os recomiendo que no gastéis este recurso en ellos. Si os queman, podéis ponerle la Zeta a Ezra, que es el personaje que mantendremos en nuestra setup de Phoenix a Jedi, pero sigue sin parecerme prioritario en este inicio del juego. Explicado el nivel de equipo y las Zetas, vamos con la otra pregunta que más me hacéis. ¿Qué mods ponerles a cada personaje del Escuadrón Phoenix? Quiero que tengáis en cuenta un par de cosas muy importantes y que siempre comento a la hora de hablar de los mods. La primera es que muchas veces no existe un único set de mod para un personaje. Por norma general habrá una gran combinación de sets que pueden ser colocados en el mismo personaje y que lo van a potenciar. Es decir, un mismo héroe puede tener distintos sets dependiendo de en qué setup vaya, contra qué enemigos vayamos a luchar o incluso si vamos a usarlo para algún evento especial o para alguna raid. No siempre hay una única solución. Lo segundo es que de poco importan lo que podríamos llamar el set ideal de mod de un personaje si luego vamos a nuestro inventario y no tenemos nada parecido o que se le acerque. Esto va a pasar especialmente en el inicio del juego, cuando aún estaréis un poco verdes en cuanto a mods. Cuando llevéis unos cuantos años en el juego veréis que será más fácil que tengáis un mod que se ajuste a todos los parámetros que estáis buscando. Lo verdaderamente importante en el tema de los mods es que entendáis qué estadísticas potencian a cada personaje para que luego cuando vayáis a equiparle un mod de vuestro inventario sepáis cuál es el que mejor se ajusta a lo que estamos buscando. Espero que cuando os hable de los mods de cada uno de los personajes del Escuadrón Phoenix os ayude precisamente a esto, a saber escoger mods de vuestro inventario. Por cierto, si no tenéis claro los conceptos de los mods, cómo funcionan los sets, sus definiciones, lo que son las estadísticas primarias y secundarias, tenéis en el canal un vídeo que os puede ayudar un poquito más a entender este batiburrillo. También voy a aprovechar esta sección y os daré unas breves pinceladas de los kits de habilidades de cada personaje para que entendáis un poquito mejor cómo funcionan y por qué escogemos un mod y no otro. Vamos allá. Empezaré con Ezra Bridger que es un personaje atacante pero con muchísima versatilidad gracias a su kit. Como es un atacante lo que nos va a interesar potenciar serán sus estadísticas que le aumenten el daño y el crítico. Os recomendaría equiparle un set de daño crítico o un set de ataque y otro de probabilidad de crítico. En cuanto a estadísticas primarias en flecha buscaríamos velocidad, en triángulo daño crítico y en cruz buscaríamos ataque. En sus secundarias como os imaginaréis ataque, porcentaje de ataque, probabilidad de crítico y velocidad serán estadísticas que nos interesará encontrar. Su kit de habilidades como os decía le da muchísima versatilidad. Con su primera especial podemos disipar atenuadores pero si lo que nos interesa es jugar muchos turnos lo antes posible para ganar ataque gracias a su habilidad única lo que tendremos que hacer es usarlo sobre enemigos que no tengan potenciadores para obtener ese bonus de medidor de turno y de reducción de enfriamiento. Su segunda especial mira y aprende otorga diferentes efectos dependiendo del personaje que escojamos. Si queremos ganar medidor de turno para jugar antes y también para ganar ese bonus de ataque de la única, lo usaremos sobre Hera o sobre Chopper que son personajes de apoyo y si lo que queremos es que nuestros tanques aguanten más utilizados sobre Kanan o Zeb que son tanques conseguiremos que ganen aumento de protección haciendo que sean más difíciles de matar. Kanan Jarrus es el tanque principal del equipo así que buscaremos aumentar su supervivencia. Os recomendaría equiparle tres sets de salud. En caso de que no tengáis podéis combinar los sets de salud con alguno de defensa o de tenacidad que también le van a ser útiles. En cuanto a las estadísticas primarias en flechas os aconsejo ponerle velocidad, en triángulo protección y en cruz protección también. En secundaria buscaremos estadísticas que potencien esa supervivencia. Salud, porcentaje de salud, protección, porcentaje de protección nos ayudarán a conseguir este objetivo y como siempre velocidad. La velocidad siempre viene bien especialmente en este inicio de juego. De su kit tenéis que recordar que puede provocar atrayendo el ataque de los enemigos y que también puede disipar tanto sus atenuadores como los de otro aliado, además de obtener ambos aumento de protección. Seguimos con Hera Syndulla, la líder del equipo y cuyo papel es el de apoyo. Nos interesará que sea rápida y que además tenga bastante supervivencia para que no se nos muera. Os recomiendo equiparle un set de velocidad y otro de salud o defensa. También suele ser buena opción ponerle tres sets de salud. En la estadística primaria, en las estadísticas primarias, perdón, buscaremos velocidad en flecha, protección en triángulo y protección en cruz. Sus estadísticas secundarias como os imaginaréis también generarán en torno a lo mismo, a protegerla y a que juegue muchos turnos. Velocidad, protección, porcentaje de protección son buenos stats. Nos interesa darle velocidad para que pida muchos ataques asistidos, especialmente sobre Ezra, ya que con su primera especial otorga un bonus de daño al aliado que escoge. Además también tenemos que asegurarnos su supervivencia con la protección, ya que su segunda especial le permite revivir a un aliado en caso de que éste muera. Seguimos con Chopper, un personaje híbrido entre apoyo y tanque. Los sets recomendados serían tres de salud, aunque también podemos incorporar alguno de defensa, pero en este caso quizás perderíamos algo del potencial de su kit de habilidades. En sus estadísticas primarias nos interesaría que en flecha encontremos velocidad, en triángulo protección y en cruz protección. En cuanto a sus estadísticas secundarias, como os imaginaréis también velocidad, protección, porcentaje de protección, nos interesa que aguante. De su kit de habilidades vale la pena destacar que puede provocar, al igual que Kanan, que puede disipar potenciadores a un enemigo y, esto es muy bueno, puede recuperar tanto salud como protección. Su única también le permite asistir cuando un aliado a Fénix lo haga, lo que otorga potenciadores a sus aliados y además puede reducir sus enfriamientos. Por último, de nuestro quinteto del escuadrón Fénix, vamos con Zepp, otro tanque híbrido pero con toques de apoyo y de atacante. En este caso podemos combinar una gran variedad de sets de mods dependiendo a qué queramos potenciar. Si queremos potenciar su faceta de tanque o de off-tank, buscaremos sets de mods de salud o de defensa. En caso que queramos potenciar su utilidad en el combate, sets de potencia combinados con alguno de salud. Y si lo que queremos es que sea como un segundo atacante, buscaremos sets de daño crítico y de probabilidad de crítico. Cuando veáis el kit o cuando sale del kit, entenderéis bien por qué tiene tanta variedad. En sus estadísticas primarias buscaremos en flecha velocidad, en triángulo protección y en cruz protección, en el caso de que vayamos por la opción de tanque. Si lo que queremos es que sea un personaje de apoyo, buscaríamos igual siempre velocidad en flecha, en triángulo podemos poner protección y en cruz, en este caso buscaríamos encontrar una primaria de potencia. Si lo que queremos es que sea atacante, igual flecha con velocidad, en triángulo daño crítico y en cruz ataque. Tiene todas estas variedades porque su kit hace de todo. Es un personaje que puede confundir, aturdir y desequilibrar. Por eso siempre si queremos potenciar esta faceta buscaremos potencia. Tiene bonificadores de daño en su ataque básico y en su primera especial, así que esa sería su parte de atacante. Y también puede ganar aumento de protección tanto él como un aliado. Además su habilidad única, compartida gracias a la habilidad de ERA, le otorga bonus de protección igual al 40% de su salud máxima y le permite recuperar protección. Así que aquí tendríamos su parte de tanque. En mi caso yo lo juego como un off-tank con un poco de protección pero también con algo de potencia para intentar que pueda desequilibrar y aturdir a los rivales. Y aunque no lo usaremos en nuestro quinteto inicial, hablaré de Sabine. La mandaloriana es un atacante puro, así que lo que nos interesará será potenciar el daño. Lo ideal será que vaya con un set de daño crítico y uno de probabilidad crítico. En las estadísticas primarias de flecha buscaremos velocidad, en triángulo daño crítico y en cruz buscaríamos ataque. En las secundarias algo parecido. Nos interesará potenciar ese daño así que buscaremos ataque, porcentaje de ataque, probabilidad de crítico y velocidad. Con esto terminaríamos este vídeo dedicado a los Fénix. Espero que con estas cuatro pinceladas de sus kits y los consejos sobre los mods y sus estadísticas os ayude a sacarle todo el partido posible en vuestro inicio al juego. Recordad que si queréis aprender más podéis uniros a la comunidad a través del enlace de Discord en la descripción. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí. Me despido mandándoos un fuerte abrazo y deseando que la fuerza os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!